Gonzalo Alonso, el medio hombre español. Cartagena de Indias, virreinato de Nueva Granada, marzo de 1741. Los 180 buques de guerra ingleses y sus más de 30.000 tripulantes armados sitiaban desde hacía un mes la inexpugnable ciudad de Cartagena de Indias, que contaba con apenas 3.600 defensores. Los británicos lograron destruir a cañonazos las fortalezas españoles de Santa Cruz, Santiago y Chamba, y los españoles resistían aún en San Felipe. Si tuvimos el contexto, desde el día 13 la escuadra inglesa del almirante inglés Vernon atacaba a los fuertes españoles que protegían la rica ciudad de Cartagena de Indias, la plaza más importante del Caribe y centro comercial entre la península y los virreinatos españoles, con la que era la mayor escuadra naval jamás vista hasta entonces y que no sería superada en número hasta el célebre desembarco de Normandía dos siglos después. El mando de Cartagena de Indias correspondía al almirante Blas de Lezo y Olavarrieta, teniente general de la Armada Española, que disponía de una guarnición de 3.600 hombres, de los cuales 900 eran milicianos indígenas, y seis navíos para proteger la ciudad y los convoyes que iban hacia la península, cargados de oro y plata procedentes de las minas del Perú. Blas de Lezo, manco, cojo y tuerto, debido a heridas de guerra, de ahí suelo de medio hombre, era un marido de eficacia probada para la corona de España. Se había destacado en ataques a Génova recuperando millones de reales, o en la recuperación de la ciudad norteafricana de Orán, perdida por los españoles en la guerra de sucesión, y que fue recuperada en 1732. Volvamos a Cartagena de Indias. Tras destrozar las fortificaciones españolas que protegían la bahía de Cartagena, el inglés Vernon decide atacar por tierra el sólido castillo de San Felipe de Barajas, el 19 de abril de 1741. Los fieros españoles conocían mejor el terreno, y con apenas 300 hombres abatieron a más de 1.500 ingleses en las cercanías del castillo. No obstante, hay que decir que la fiebre amarilla diezmó considerablemente las fuerzas británicas, aunque también afectó a los ejércitos españoles. El almirante Vernon ya había mandado aviso a Gran Bretaña de su victoria en Cartagena de Indias, lo cual era falso, y decidió atacar el fuerte español mediante escalas sobre sus murallas, en un asalto tradicional tras el fracaso de su primera intentona. Sin embargo, Blas de Lezo, muy astuto, había previsto esta posibilidad, y antes del ataque inglés ordenó cavar un foso alrededor de la vieja fortaleza, con lo que las escalas inglesas se quedaron cortas, aprovechando a los españoles para utilizar su artillería contra los incrédulos ingleses que veían a sus compatriotas caer como moscas. Asimismo, Blas de Lezo, en una idea tremendamente inteligente, mandó a dos soldados españoles con falsos desertores para dirigir el ataque británico hacia la zona mejor defendida del castillo. Todo esto sirvió para que los asustados ingleses se vieran en una situación de impotencia ante el fuego incesante que el castillo español vertía sobre ellos. Ante esta debacle, el almirante Vernon, tras celebrar consejo con sus lugartenientes, decidió retirarse de tierra y regresar a los buques, que siguieron cañoneando la ciudad. Estuvieron cerca de un mes y medio tras su derrota en San Felipe cañoneando Cartagena de Indias hasta que el 9 de mayo el arrogante Vernon, que dicho sea de paso había mandado a acuñar monedas conmemorando su inexistente victoria en Cartagena, envió una carta a Blas de Lezo, en la cual le anunciaba su retirada de la ciudad progresivamente. El día 20 de mayo salían del puerto los últimos barcos de guerra ingleses, en un estado lamentable y sin apenas tripulación. La batalla de Cartagena de Indias fue clave para la victoria española en la guerra del asiento, provocada y perdida por los ingleses, que querían hacerse con las colonias españolas de América. La victoria española sirvió para confirmar la hegemonía naval española en el Atlántico y el Caribe hasta principios del siglo XIX. Blas de Lezo murió en septiembre de 1741, el mismo año del asedio, a causa de la fiebre amarilla, que asolaba en aquella época el virreinato de Nueva Granada. Fue uno de los grandes estrategas militares de la historia y un gran héroe de guerra, uno de los mejores marinos de guerra a nivel mundial a pesar de ser manco, tuerto y cojo. Con todo, la batalla de Cartagena de Indias fue el equivalente en derrota a la armada invencible española, que la llamaron así los propios ingleses para reírse de España, pues su nombre original era Grande y Felicísimo Armado, y ha sido completamente ocultada por los historiadores, especialmente los británicos. Lo cierto es que también en nuestro país, por desgracia, se da más publicidad a las partes oscuras de nuestra historia. Se alimenta la leyenda negra, lo peor, que casi siempre se magnifica, en lugar de recordar con orgullo las partes más brillantes, que son más que las oscuras, de nuestra historia, como esta poco conocida batalla de Cartagena de Indias. Porque, recordemos, España dominó el mundo en todos los ámbitos durante más de 200 años, siendo de referencia a nivel militar, político y cultural.